Bueno, bueno, bueno Ah, estoy aburrido, recontra aburrido Estoy aquí en un hotel, aquí en Piura Piura Estoy ahorita viendo Vídeos en Youtube Más o menos es lo que Pago el tiempo, ando viendo Vídeos en Youtube Tengo un montón de vídeos por subir, pero me da Una pereza única Últimamente estoy viendo el blog de De ese patita que se llama Roberto Ortigas, su blog Ya bueno Canciones, canciones Autos, lo que son Carros Motos, últimamente he estado viendo vídeos de motos No sé por qué Me están gustando las motos ahora Ahora justamente que ando manejando acá en Piura Moto Que más No sé, por acá algunos Serpientes, no sé De eso aparecieron por ahí Ah, sobre este patita El mejor El mejor vendedor de empanadas Muy bueno Les recomiendo que vean este vídeo Ah, música, 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 música Más música Y más música Bueno, no he escuchado mucho esto Ah, sino que lo he dejado con En YouTube Lo he dejado prendido la laptop Y solito estaba escuchando Ah, mi Facebook Prendido El maldito Facebook Que no me deja en paz Que me hace perder el tiempo Que no me deja concentrarme El Facebook Ahorita no está actualizado Ah, bueno Mi correo, mi correo El cual tengo que estar abierto Para ver si me llega Uy Yo no puedo mostrar más Ese correo Porque Es confidencial Es algo confidencial El cual tengo que Ahorita que estoy haciendo Bueno, ahorita estoy haciendo Un informe Un informe que estoy Desde la mañana Uy, me pasó Ya un informe que estoy Desde la mañana Que tengo que llenar Estos cuadros Que es en Microsoft Excel En cuadros de entidades Sobre un proyecto Que estoy acá En lo que es La parte Piura Anteriormente estaba En Tumbes Y Ahorita estoy Lo que es Piura Viendo Temas En este proyecto Es un proyecto Que es Proyecto Freetail Que es para Brindar internet Gratuitamente A las entidades Del estado ¿No? Entidades públicas Es proyecto Sin fines de lucro Ya mucho Bla, bla, bla Si quieren saber más Deber este proyecto Que se está colocando A nivel nacional Pueden verlo En Youtube Mi maldito mouse Que está que me Está que me molesta Porque no se conecta Se conecta Y se desconecta Lo tengo así envuelto Porque así me gusta Mi agenda Que lo utilizo Para mover mi mouse Porque no me gusta Eso de poner Esto Y ni ponerlo Acá en el vidrio Mi lapicerito Que siempre lo utilizo Utilizo mi lapicero Mi agenda Lo que llevo En mi mochila Por acá tengo Mi cámara Que bueno Esto me lo ha dado La empresa Una cámara A nada Pero bueno Este de acá Que no es un celular Es un GPS Que mucho Muchos Personas No muchas personas Algunas Utilizan este GPS Ahorita está baja La batería Germán Germín Tengo ahorita Que convertir Unas coordenadas Cosas Blablabla Pero la batería Me está muy baja Ah entonces No utilizo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah mis apuntes De que hoy día He estado haciendo Mi rendición Les muestro Mi desorden Ahorita Ah bueno Desorden Ahorita no Porque ya han venido La señora de limpieza Y ya ha hecho limpieza Pero ahorita está Ahorita he sacado Mis perfumes Por acá No sé Qué hacer Una hoja De registros públicos Porque la mañana He ido a registro Mi guetera Un polo Ahí está Mi desorden Lo que pasa Que había dejado Mi maleta En un sitio Encargado Y recién Me la han mandado Recién me la han llegado Me llevo en esa bolsa Este He sacado Todo lo que he visto Así para ver Este Qué me voy a poner Cosa que están Ropa sucia También para lavarlo Este El hotel donde estoy Está bonito Se llama el hotel Arizona Todo está bonito Sino que el televisor Que no me gusta Es horrible El baño No puedo entrar Mucho al baño Ah porque vean Que está limpio Ah Ya Ah vieron Es ahí donde Yo estoy trabajando Ahorita Por ahí hay unas cosas Que tampoco No les puedo mostrar Nada Ahorita estoy Aburrido Tengo que hacer Pero igualito Tengo que mandar Mis informes Ah Esto también Lo que utilizo yo Que es el Es el Google Air Que ahorita estoy viendo De un sitio Es el El cual Este Digamos que Este espacio De acá Vamos a comprar En si No yo Si no la empresa Lo va a comprar El cual Acá se va a construir Y se va a jalar Por fibra óptica Para hacer Estas instituciones Lo primordial Va a ser Colegio De ahí Posterior Va a ser La posta Y quizás Casa comunal Ah Nada más Ah Que más Que más Que más Ah Son las fotos Que tomo Tengo que tomar Infinidades de fotos Ponerlas en carpetas Estas fotos Son fotos De búsqueda Para mi informe De búsqueda Y mucho Bla 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 Eh Ya Lo comento El El cual Ahorita estoy trabajando Con esta Este caserío Porque acá Funciona con caserío Se llama Tazajera Ahorita lo he sacado Acá afuera Al escritorio Porque ahorita Estoy trabajando Con eso Cuando ya termino Lo meto acá Maldito Ah No jala Ah Bueno No sé Que tendrá En sí Mi lactota Este Con virus Tengo que comprarle Un antivirus Porque si no Se va Se va Se va Se va A malograr Ah Quería comentarles Algo más Ah Un ventilador Que ahorita no hace calor No sé por qué está Un teléfono de recepción Y les invito Más Desorden A mi mochila La cual Recién le he comprado Para lo que es el viaje Porque con esa La utilizo Cuando me voy a Hacer Búsqueda Que digamos Mi folder Mi folder El cual yo llevo Mis documentos Es un folder Que estaba En la antigua empresa El cual me ayuda A ser más organizado Con mis documentos De que no se agajen Y todo Por acá están Mis audífonos El cual me acompañan En cada viaje Lo utilizo solamente Cuando estoy de viaje No solamente Mi ropa Que me voy a poner Más tarde Una hoja Mucho Nada más Después ordeno Ahorita Y bueno 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 A ver que tengamos En la maleta Un talco Más ropa 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 Ya no hay nada más No les puedo mostrar más Para no sean curiosos Y Y Y Y Y Y Este Que les iba a comentar Algo les iba a decir Ah si me pueden recomendar Otro hotel Aquí en Piura No Alguien que conozca De repente un hotel Un hotel Aquí en Piura Para yo poderme quedar Ehm Facebook Facebook Que hago Tengo que mandar mi informe Ah miren Esto le puse acá No sé por qué Pero acá los tengo Cuando quiero Lo oculto De ahí Aparece de nuevo Ehm También utilizo Esto de acá Ehm Solamente utilizo Una carpeta acá Que a veces Agarro Lo oculto Bueno Esto es oculto De por acá Lo oculto Y No aparece nada Es así Con lo cual Tengo Bueno Este Voy a esperar Subir el video Si no sube Da igual Amén Gracias.